Los testigos de Jehová en Osuna han realizado una jornada de puertas abiertas en su salón del reino situado en calle Manzanillo con motivo de dar a conocer sus nuevas instalaciones a los vecinos y vecinas de Osuna para que puedan ver sin necesidad de asistir a las reuniones de culto que celebran en esta iglesia, en la ubicación de este nuevo espacio religioso de nuestra localidad. Este pequeño tour por las instalaciones estuvo compuesto por seis paneles informativos donde se explicaban algunos detalles de la obra de los testigos de Jehová a nivel mundial así como de la evolución de la obra en España y en nuestra localidad. Los testigos de Jehová celebran sus reuniones en Osuna todas las semanas del año excepto tres, los jueves a las siete y media y en fines de semana los domingos a las siete de la tarde. Las tres semanas en las que no se reúnen es por la celebración de tres asambleas anuales donde se congregan miles de testigos de Jehová.